¿Qué son las cifras de la emergencia sanitaria? ¿Qué son las cifras de la emergencia sanitaria? Con envíos del sector minero energético que totalizaron casi 25.000 millones, en tanto las exportaciones del sector no minero energético, no tradicional, registraron un valor de 15.177 millones de dólares y representaron el 39% del total exportado el año 2020. Al cierre del año pasado, un total de 7.519 empresas exportaron 4.536 productos hacia 174 mercados, diversificando la oferta peruana al mundo y teniendo como principales socios comerciales a Estados Unidos, la Unión Europea, China, Canadá, Corea del Sur, Suiza, India y Chile. Estos son los resultados de un comportamiento y actitud resiliente, adoptada por los exportadores peruanos que lograron adaptarse a las nuevas circunstancias y que con mucha perseverancia han mantenido la presencia de los productos peruanos en el mundo. Es importante indicar que a pesar de la coyuntura seguimos manteniendo posiciones de liderazgo a nivel mundial y también a nivel de América Latina y el Caribe. En diversos productos tales como la quinoa, paltas frescas, espárragos frescos y en conserva, conservas de anchoas, lacas colorantes, fosfato de calcio, entre muchos otros. En el año 2020 el Perú logró posicionar 37 productos en el ranking de los 10 primeros exportadores, frente a 29 registrados el año 2019. Cabe destacar que el Perú se posicionó como líder mundial en exportación de arándanos frescos, superando por primera vez a Chile. El buen desempeño de la oferta de calamares y potas crudas congeladas hizo que el Perú ascienda dos puestos en el ranking mundial hasta posicionarse como el tercer mayor exportador mundial. A la fecha, el Perú cuenta con 21 acuerdos comerciales vigentes que nos conectan con 54 mercados a nivel global y el 41% de la población mundial, los cuales cubren más del 90% del total de envíos al mundo y representan el 81% del PBI mundial. Cabe destacar que el Perú participa activamente en diversos organismos y foros multilaterales, como la Organización Mundial del Comercio, OMC, la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, y el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, APEC. Entre los últimos acuerdos que entraron en vigencia el año 2020 se encuentran el suscrito con Australia a partir de febrero y que permite el ingreso sin aranceles a más del 96% de los productos peruanos. Y el acuerdo con Reino Unido, que entró en vigencia en diciembre y por medio del cual el 95% de las exportaciones peruanas continúan ingresando libres de aranceles. Pese a la crisis de la COVID-19, estos acuerdos han permitido que las exportaciones peruanas muestren crecimientos positivos en mercados como Estados Unidos, Corea del Sur, Australia y Singapur. Es importante mencionar que el Perú se encuentra actualmente en proceso de negociación de un acuerdo comercial con la India y con los candidatos a estados asociados de la Alianza del Pacífico. Respecto al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico o CPTPP, firmado en el 2018 entre 12 países, estamos avanzando en el proceso de perfeccionamiento interno para su ratificación y puesta en vigencia. Asimismo, el TLC con China se encuentra en un proceso de optimización que ha permitido incluir por primera vez en un TLC un capítulo de Global Supply Chain, el cual tiene entre sus objetivos impulsar la logística internacional. Luego de un primer semestre difícil, el año 2020, la comunidad exportadora ha realizado notables esfuerzos para que sus productos con valor agregado sigan posicionándose en los principales mercados del mundo. Es así que durante el año pasado, las exportaciones no mineroenergéticas registraron el monto de 15.177 millones de dólares con una tendencia sostenida hacia su recuperación a partir del tercer trimestre. Gracias al esfuerzo de 7.174 exportadores, se ha logrado colocar cerca de 4.500 productos en más de 170 mercados en el exterior. En el año 2020, las más de 7.100 empresas exportadoras no mineroenergéticas colocaron la oferta exportable peruana con un valor agregado en cinco continentes. Los principales mercados destino de nuestras exportaciones con valor agregado fueron Estados Unidos, China, Países Bajos, Chile, España y Colombia. Es importante indicar que a pesar de una coyuntura adversa, ciertos mercados se convirtieron en plazas muy atractivas para las exportaciones peruanas, mostrando tasas de crecimiento positivas. Entre ellas destacan Ghana, con un crecimiento de 229% al que se realizaron envíos de jureles y caballas, Rumanía, con 66% que importó zinc y Hong Kong, que creció 26%, destacando las ventas de uvas, arándanos y paltas frescas. En cuanto a las exportaciones con valor agregado de las regiones de nuestro país, estas concentraron poco más del 57% del total, con un moderado crecimiento sobre el valor exportado el año 2019. Es importante mencionar que a pesar de la coyuntura, 11 regiones han presentado crecimientos positivos de sus exportaciones. De igual manera, más de 2.300 empresas exportaron 2.055 productos hasta 128 mercados. Las tres principales regiones exportadoras con tasas de crecimiento positivas fueron Ica, La Libertad y Lambayeque. Amerita resaltar que los resultados obtenidos por regiones como Junín, con un crecimiento superior al 112%, destacando los envíos de jengibre, maíz dulce y cacao. Asimismo, los de Ucayali, con un incremento de 109%, Cajamarca, 112% y Huancabelica, con 100%. Finalmente, en un año particularmente retador, surgieron nuevas empresas exportadoras en las regiones de Puno, Junín, Moquegua y Ayacucho. Ahora entrando en los sectores. Las exportaciones agroindustriales en el 2020 superaron los 7.500 millones de dólares, iniciando su recuperación en el tercer trimestre del año y creciendo en 7% respecto a las exportaciones del año 2019. El Perú se ha destacado por sus exportaciones en la línea de frescos, siendo esta nuestra principal carta de presentación al mundo. Los seis principales productos exportados fueron uvanfrescas y arándanos, que superaron la barrera de los mil millones de dólares, seguido de las paltas frescas, café sin tostar, espárragos frescos y mangos frescos. Las exportaciones del sector se dirigieron a seis principales mercados de destino, Estados Unidos, Países Bajos, España, Reino Unido, Alemania y Ecuador. Cabe resaltar que todos estos países, a excepción de Alemania y Ecuador, han experimentado crecimiento en sus compras. El año 2020 marcó un récord para las exportaciones de jengibre, que alcanzaron niveles de exportación nunca antes registrados. Y superaron envíos por más de 105 millones de dólares, mostrando un crecimiento de 156% respecto al año anterior. Asimismo, la quinoa conquistó Canadá, desplazando a Bolivia como principal proveedor. Por otro lado, entre los productos que destacaron por tasas de crecimiento superiores al 40% y montos de exportación significativos, podemos mencionar que los pimientos piquillos preparados, las mandarinas y ajos frescos, que han realmente tenido un crecimiento muy importante. El ranking por regiones lo lidera La Libertad, seguido de Lima, Ica, Piura y Lambayeque. Cabe mencionar que las exportaciones de la región Junín se incrementaron en 97.3%, junto con un crecimiento en número de fresas exportadoras, pasando de 174 a 192 y accedieron a 10 nuevos destinos respecto del año anterior. Con relación a los mercados internacionales que mostraron mayor dinamismo, encontramos los envíos a Taiwán, liderados por uvas frescas, aceites vegetales y quinoa. La Federación Rusa, con envíos de paltas frescas, uvas frescas y mandarinas. Y Argentina, con cacao en polvo, hortalizas en conserva y orégano. En el sector pesca, las exportaciones pesqueras en el 2020 superaron los 2.800 millones de dólares, logrando que más de 120 productos lleguen a 92 mercados, impulsados por el esfuerzo de 393 exportadores. Los principales productos exportados fueron la pota congelada, colas de langostinos, langostinos enteros congelados, conchas de abanico congeladas y perico congelado. China y Estados Unidos continúan siendo nuestros principales mercados, con una participación de 47%, y en el caso del mercado americano, las exportaciones peruanas mostraron un crecimiento del 12%. Durante el tercer trimestre del año 2020, las exportaciones pesqueras totales se dinamizaron en 36.1%. Como consecuencia del buen desempeño experimentado por los envíos de harina de pescado, reflejados en una tasa de crecimiento del 103.5% con relación al periodo similar del año anterior. Es importante destacar los productos hidrobiológicos que han logrado tasas de crecimiento superiores al 60%, tales como los filetes de tilapia congelados, caballas, que en sus presentaciones congeladas y de conservas, y los filetes de trucha congelados. Por otro lado, los países más dinámicos fueron Singapur, Ucrania, Ghana, Cuba y Malasia. A pesar de la coyuntura, los productos líderes del sector accedieron a nuevos mercados o mostraron tasas de crecimiento importantes. Tal es el caso de los langostinos enteros, congelados que encontraron en Malasia y Australia mercados alternativos, la pota cruda congelada en Países Bajos y Ucrania, las colas de langostinos congeladas en China y Canadá, y las conchas de abanico congeladas en Nueva Zelanda y Canadá. Pasando a un importante sector, el sector de manufacturas. Las exportaciones del sector manufactura superaron los 3.700 millones con sus envíos de más de 3.000 productos a 153 mercados. Más de 4.300 empresas han contribuido a la recuperación de las exportaciones no mineroenergéticas peruanas el año 2020. Podemos destacar las exportaciones del subsector químico, que alcanzaron un monto de 1.558 millones de dólares. Entre los principales productos exportados, encontramos a los fosfatos de calcio, zinc sin aliar, alambre de cobre, tiras de polipropileno y alcohol etílico, que en conjunto representaron el 21% del total exportado. Entre los principales... Al cierre del año 2020, los principales mercados de exportación fueron Estados Unidos, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador y Brasil, destacando la importancia de Latinoamérica para este sector. Entre los nuevos productos de manufactura intermedia más dinámicos, destacan los tubos para sistemas de riego, los muebles de plástico, los films para embalaje y los neumáticos radiales. En el caso de estos últimos productos, los neumáticos radiales crecieron en un 67% y accedieron a importantes plazas como México, Chile y Argentina. De igual manera, los envíos de films o rollos de plástico para embalaje crecieron en más de 117% el último año y llegaron a mercados como el estadounidense, mexicano o italiano. En cuanto a los mercados más dinámicos, destacan las exportaciones a Vietnam, de zinc sin aliar y madera cerrada, a Indonesia de fosfato de calcio natural y a Rumanía de zinc sin aliar. En el caso del sector textil, las exportaciones del sector textil totalizaron en el año 2020 1.024 millones de dólares. Este desempeño se explica por los envíos a mercados como Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia. Los productos textiles peruanos han sido colocados en 106 mercados gracias al esfuerzo de más de 1.660 exportadores. Los mayores efectos de la pandemia se sintieron durante el segundo trimestre del año 2020. Sin embargo, cabe resaltar la resiliencia exportadora y la importante recuperación del sector, triplicando los envíos en el tercer trimestre en comparación con el segundo. Asimismo, se debe mencionar que las exportaciones del cuarto trimestre del año 2020 superaron a las del 2019, mostrando una tendencia positiva. Entre los productos más dinámicos que destacan por sus tasas de crecimiento superiores al 100%, podemos resaltar a las mascarillas de protección que logró envíos por 11 millones de dólares con ventas a Estados Unidos y a China, los artículos de tapicería con exportaciones a Estados Unidos y los pantalones cortos destinados a Estados Unidos y a Ecuador. Asimismo, en la línea de vestimenta, las camisas y pijamas de punto de algodón, los suéteres y pullovers de fibras artificiales, alcanzaron los 13 millones de dólares y un incremento del 10.7. Los suéteres de algodón totalizaron 8 millones de dólares y se incrementaron en 53%. Y finalmente, los camisones y pijamas de punto de algodón para hombres sumaron 5 millones de dólares y tuvieron un crecimiento de 33.9%. De otro lado, entre los mercados con comportamiento dinámico, se destacan Nicaragua por los envíos de artículos textiles para usos técnicos, Rumanía por los t-shirts de algodón y Singapur por sus importaciones de mascarillas de protección y los t-shirts de algodón. Asimismo, cabe resaltar que algunos de los principales productos del sector, como t-shirts de algodón, registraron crecimientos notables en mercados como España, Noruega y Emiratos Árabes. Algo similar sucede con las exportaciones de prendas de vestir de alpaca en plazas como México y Emiratos Árabes. El sector servicios Las exportaciones totales de servicios se cerraron en el año 2020 con 3.368 millones. Tal como ha ocurrido a nivel global, las categorías de viajes y transportes fueron afectadas por el confinamiento impuesto por los distintos países. El año 2020 fue un año importante para la categoría otros servicios, que incluye los servicios empresariales, de gobierno, financieros y de informática e información, debido a que su participación se duplicó de 15% el año 2019 a 30% el año 2020. Esta categoría totalizó exportaciones por 996 millones de dólares, seguido por viajes, transportes y seguros y reaseguros. Asimismo, es importante mencionar que en un reciente estudio del BID publicado este 2021, se han destacado oportunidades para las líneas de servicios en los siguientes países. Fintech, México, Colombia y Brasil. Servicios a la minería, Canadá, Colombia y Chile. Animación digital, Estados Unidos, Canadá y Argentina. Marketing digital y diseño de comunicaciones, Alemania, Estados Unidos y Argentina. Servicios de ingeniería, Francia, Argentina y Colombia. Software y servicios de informática, Estados Unidos, Argentina y Uruguay. Con respecto de nuestros planes y programas para la reactivación de nuestro querido sector, el MinCetur y PromPerú han trabajado desde el inicio de la pandemia para asegurar la continuidad de las operaciones de comercio exterior, así como los servicios de apoyo que brindan a las empresas. Ahora, en un contexto de reactivación, tenemos el objetivo de lograr una recuperación resiliente y sostenible, generando capacidades que nos permitan ser más competitivos en el futuro y estar debidamente preparados ante posibles eventualidades. Teniendo en cuenta esto, desde el sector comercio exterior, continuaremos trabajando en el marco de nuestro Plan Estratégico Nacional Exportador y del objetivo prioritario de comercio exterior del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Para promover la internacionalización de las empresas y la diversificación de los mercados, se continúa ampliando la red de acuerdos comerciales con los que cuenta el Perú y promoviendo su mejor aprovechamiento. Asimismo, se continuarán potenciando los mecanismos de promoción comercial a través de las marcas sectoriales y las plataformas virtuales de promoción. De igual manera, la inteligencia comercial para la identificación de nuevas oportunidades comerciales cobra una especial relevancia en este contexto, para lo cual se ha puesto a disposición del sector exportador el portal Exportemos.pe. Así como el impulso de la transformación digital y el comercio electrónico mediante plataformas como Perú Marketplace y alianzas estratégicas con portales reconocidos internacionalmente. De otro lado, para contar con una oferta exportable sostenible, diversificada y con valor agregado, se promoverá el desarrollo exportador de todas las regiones del país a través de la implementación de los planes regionales de exportación. Con la ruta productiva exportadora se logrará una articulación en los servicios empresariales multisectoriales y cuyos pilotos se realizarán en las regiones de San Martín, Piura y Junín. También se le dará énfasis al aseguramiento de estándares internacionales, la obtención de certificaciones y la implementación de buenas prácticas de gestión, así como la asistencia para la mejora de la gestión empresarial para la exportación. Finalmente, para mejorar la competitividad del sector exportador mediante el Decreto Legislativo 1492, se busca promover la digitalización de los trámites de comercio exterior y mejorar la transparencia vinculada a la contratación de los servicios logísticos en el ámbito portuario. Por su parte, el Módulo de Información de Servicios Logísticos de Comercio Exterior brindará información sobre la descripción, precios y listado de los servicios que ofrecen los operadores logísticos de comercio exterior. Esta plataforma digital permitirá, además, transparentar la información de tarifas y conceptos que ofrecen los operadores logísticos de comercio exterior. El fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, o BUSE, con un nuevo marco legal permitirá el desarrollo de nuevos servicios dentro de esta plataforma. El exportador autorizado permitirá que los exportadores, luego de un proceso de calificación ante Mincetur, puedan emitir ellos mismos declaraciones de origen en el marco de los acuerdos comerciales con Costa Rica, Honduras, Japón y Panamá, así como de los Estados miembros de la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, lo cual generará una reducción de tiempo y costos en el proceso de exportación de mercancías. Finalmente, el programa de financiamiento de iniciativas de internacionalización, PAI, que permite el confinanciamiento de actividades orientadas a fortalecer, promover e incentivar el proceso de internacionalización de las MIPIME peruanas, mediante cuatro modalidades de intervención para atender a distintos estadios en este proceso de internacionalización. Queridos amigos, como hemos podido apreciar, el año 2020 ha sido especialmente retador para el sector exportador peruano. Sin embargo, gracias a la resiliencia de las empresas y su constante búsqueda de nuevas oportunidades, también he de destacar la recuperación que se ha venido registrando desde el tercer trimestre del año pasado, lo que nos augura un panorama optimista para la recuperación de las exportaciones este año 2021. Al respecto, se espera que las exportaciones totales en el 2021 alcancen 46.000 millones de dólares, mientras que las no mineras energéticas, los 16.000 millones de dólares, tomando como base una meta de crecimiento del 9%. Estamos seguros que con el impulso y resiliencia que han mostrado las empresas, sumado al apoyo que viene brindando el sector comercio exterior, las exportaciones peruanas continuarán en la senda del crecimiento que han transitado en las últimas décadas, posicionando al Perú como uno de los principales proveedores de productos de alta calidad a nivel global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!